Señores pasajeros, Transportes Línea les da una cordial bienvenida al servicio VIP. Conducido por pilotos de amplia experiencia, que permitirán llegar a nuestro destino de manera cómoda y segura. Contando también con servicio a bordo para hacer que su viaje sea placentero. A continuación les damos a conocer las siguientes recomendaciones. Por su seguridad, les recomendamos mantener sus cortinas cerradas. Se cuenta con salidas de emergencia en ambos niveles de la unidad. Se les pide abrocharse los cinturones de seguridad. Este bus cuenta con un botiquín de primeros auxilios. Está totalmente prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas en el bus. El servicio higiénico se encuentra ubicado bajando las escaleras a mitad del pasillo. Para ingresar, jalar la puerta. Una vez dentro, girar el seguro y automáticamente se encenderá la luz y al extractor de aire. Al momento de salir, cerrar la puerta. El bus cuenta con una temperatura promedio de 23 grados. Para llamar al auxiliar a bordo, deberá presionar el botón que se encuentra en la parte superior de su asiento junto a la luz de lectura. Esta unidad se encuentra monitoreada por GPS durante todo el viaje. Usted está viajando en un bus Marco Polo G7 de última generación, con los más altos estándares de calidad y comodidad. Los asientos de neopreno han logrado que su cuerpo se acomode de manera natural y confortable. Para reclinar el asiento, presione el botón blanco que se encuentra en el brazo derecho de su asiento. Podrá reclinarlo hasta 160 grados. El primer nivel tiene una suave y relajante iluminación de color azul. En el segundo nivel, tenemos un salón de cromoterapia, un sistema especial de iluminación para su descanso y relax. Para controlar el fluido del aire acondicionado, debe girar la perilla que se encuentra en la parte superior de su asiento. Tiene una perilla para graduar el altavoz. Contamos con internet inalámbrico y si necesita recargar sus equipos celulares o computadoras, solicite el apoyo del auxiliar a bordo para su conexión. En su asiento, usted ha encontrado audífonos, que podrá utilizar conectándolos en la consola ubicada en el brazo de su asiento. Al costado, tiene la perilla para graduar el volumen. Detrás del posapiés tiene las bandejas que puede utilizar para disfrutar su refrigerio. Fíjelo en los brazos de los asientos para una mayor comodidad. Este es un servicio directo y sin paradas intermedias. Comuníquese a los números que aparecen en pantalla si tuviera algún inconveniente. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz viaje. Transportes Línea. Uniendo destinos. Uniendo personas. Uniendo personas. Uniendo personas. Uniendo personas. Uniendo personas.